La marca que aparece en el anillo es la garra del tigre. Lo que estábamos buscando. También una marca que apareció en los dólares y en el cargamento que encontramos. ¿Quién es el padre de su hijo? Usted nunca va a volver a ver a Karen, nunca. María. ¿Qué idiota eres? ¿Tú crees que a ella le va a gustar mucho que te hayas metido a escarbarle la vida a ella y a la familia? En casa de Abel Cruz hay un cuadro con este sello, jefe. Con la garra del tigre. La Viuda de la Mafia. Solo por el canal RCN Novelas.